Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Bluja Style Hoy tengo un invitado especial Y bueno, este va a ser un vídeo que va a ser bastante divertido y entretenido, ¿verdad? Así que vamos a comenzar Música Vale, empiezas tú por ser pequeño Sí Tenemos aquí... bueno, nos hemos dicho que vídeo es Ah, es si te atreves o no O no Y hemos puesto en una cajita varios retos a ver si nos atrevemos a hacerlo Así que empieza él Venga Primer papelito Comer galletas y... bueno Sí, me atrevo Ya se te ha caído Te doy dos intentos, ya has perdido uno Va despacio Ah, pa'l lado, pa'l lado Ya se te ha caído Otra, otra No, no, ya es raro Otra La última Tengo que muerder la boca Nada Ya está Beber limón sin poner caras raras Empezamos bien No No Si me atrevo Venga, ahora me tengo que beber esto sin poner caras Mira, ya me he caído Vas perdiendo Un poquito Un poquito No, no, me tengo que beber entero No ¿Por qué? Un poquito Si el reto es mío, es tonto, tengo que perder yo, no A mí me gusta esto El limón No tengo que beber, ¿vale? Es un limón exprimido En tierra no Qué bueno está Me llena los ojos Tiene un sabor No te rías de mí Ay, Dios, no, no, no Ahora ya te rías de mí, ¿verdad? Tengo la boca como dormida Adivinar un sabor ¿Te atreves o no? Pero, ¿qué es eso? Yo te pongo algo en la boca y tienes que adivinar lo que es Sin verlo Es que... Algo de comida, no va a ser malo No te voy a poner nada malo ¿Algo de comida? Sí, algo que yo cojo, por ejemplo Pero, ¿crudo o no? Algo de comer, a lo mejor, no sé, un macarrón Hecho, imagínate Pero, ¿crudo o no? No, crudo o no Si es algo que tiene que estar hecho, te lo daré hecho Vale Pero que... Algo que sepas lo que es Sopla Sí, sí, quema, sí Porque... Y algo que tú sepas que es Sí, me atrevo La sister me está ayudando tapándole los ojos Abre la boca, Eli ¿Abro? No, espera, espera ¿Qué? ¿Qué es? ¡Hola, Kao! Toca Beber agua Con letina y sin poner caras ¿En serio? ¿En serio me está tocando a mí todo lo malo? De verdad, contigo tengo muy buena suerte Álvaro ¿Quieres hacerlo? Sí, sí, que sí, me atrevo ¿Cómo no me voy a atrever? Me voy a atrever a todo, pero bueno La letina es, para quien no lo sepa, es la versión mala de un agua con gas Vale Se lo va a ver Es que está muy malo O sea, es que... No, no os podéis hacer una idea Ni lo hagáis en casa No, meterme en la ducha sin ropa Con ropa Con ropa ¿Cómo vas a ir sin ropa? No, me atrevo ¿No te atreves? ¡Cagado! ¡Cagado! Vale ¡Sí, me atrevo! ¡Cagado! Ya hemos calentado el agua, mi sister, mano ejecutora Y... ¡ya! ¡Atra vuelta! ¡Atra vuelta! ¡Enterito! ¡Muy bien! No respiras durante 15 segundos ¡No te atrevas! ¡Sí, me atrevo! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡Por qué! Ahora tengo que estar 15 segundos sin respirar No voy a poder Sister, lleva todo el tiempo, espera Preparados ¡Paparados! ¡Listo! ¡Ya! Tú puedes irte No es nada Para ti no es nada Con dos pulmones Ya no queda nada No queda nada No queda nada No queda de verdad 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 ¿En serio? ¡Aaah! Yo pensaba que no iba a aguantar Pues no estaba tan mal, oye ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y yo! ¡Aaah! ¡Aaah! He ganado, he ganado Era en la cara En la cabeza Me conllezó en la cabeza ¡Aaah! ¡Hola! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale manitas arriba Suscribiros a las redes sociales Y... ¡A la campanita! Y adiós ¡Adiós! Hasta la semana que viene ¡A la campanita! ¡A a la campanita! ¡A la campanita! Të la campanita! ¡Gracias!